Hoy te contaré una historia que continúa escribiéndose y que es una pieza fundamental para entender la economía y la sociedad. Hoy te contaré la historia del dinero. Un pedazo de papel puede comprarte alimentos, entretenimiento y hasta horas de trabajo de otras personas. Por un movimiento de cifras inmateriales en cuentas bancarias, las personas están dispuestas a entregar casas, carros, tierras y otros activos materiales sumamente importantes sin que nadie considere que están locos. Déjame contarte cómo ha sido el proceso para llegar a este punto. A pesar de que el dinero ha hecho parte de nuestra sociedad desde hace miles de años, en un inicio no existía ninguna forma de este. Las primeras tribus consumían todo el fruto del trabajo de sus miembros y en tales condiciones no se daba un intercambio. Todo lo elaborado era usado por sus miembros y todo lo cazado y recolectado era consumido. Con el tiempo, las comunidades que comienzan a tener excedentes de herramientas, alimentos y pieles buscan intercambiarlos con otras comunidades por alimentos, herramientas y pieles que les sean útiles. Es así como se da el inicio al proceso que eventualmente desencadenaría en el dinero, el trueque. Las comunidades además comienzan a especializarse y unas se vuelven mejores en el cultivo de la tierra, otras en el pastoreo y otras en la creación de herramientas. Es así como unas quedan con exceso de pieles, carnes y lanas, pero sin granos o herramientas y de una manera similar sucede con las demás comunidades. Eventualmente, la división del trabajo se profundizó y lo que antes realizaba toda una comunidad pasó a ser elaborado por familias y el trueque pasó de ser realizado por los líderes de las tribus a los líderes de cada familia. Sin embargo, con el desarrollo del comercio y la producción surgió un problema y es que los valores de los productos no eran iguales, entonces cada intercambio requería de una gran cantidad de negociación. Fue así como algunos artículos generalmente aceptados y útiles terminaron siendo la primera forma de dinero. Uno de los objetos más acogidos para este tipo de intercambio fueron los metales, ya que por su naturaleza son duraderos, homogéneos, divisibles y escasos. Fue así como el oro, cobre y plata se convirtieron en una forma de dinero generalmente aceptado. Aunque inicialmente eran intercambiados en forma de barras, estas debían ser pesadas y por esta razón muchos comerciantes comenzaron a acuñar las barras y garantizar así el peso de ellas. Eventualmente fueron los gobiernos quienes se apoderaron del derecho exclusivo de acuñar las barras. Como en otras partes de esta historia, durante mucho tiempo esto fue suficiente y el comercio y la economía prosperaron, pero eventualmente el sistema comienza a mostrar sus fallas. El transporte de oro se volvió complejo cuando el comercio incrementó su tamaño y su transporte y almacenamiento se volvieron un dolor de cabeza para las personas involucradas. Este problema dio nacimiento a un nuevo paso en la historia del dinero, el papel moneda. Aunque se dio en varias partes del mundo, aparece primero en China alrededor del siglo VII, cuando los problemas para transportar monedas y contarlas se estaba volviendo demasiado complejo y exigida de gastos en seguridad. Y por esta razón el emperador emitió un papel que representaba una cantidad de 10.000 monedas y que fue de gran utilidad para los grandes comerciantes, que aunque podían intercambiarlo por monedas en cualquier momento, finalmente recurrieron a intercambiar el papel moneda entre ellos sin hacer uso del cambio por monedas. En Europa, durante el siglo XVI y XVII, los orfebres tenían bodegas y gracias a su buena reputación, las personas confiaban en ellos y guardaban sus riquezas en sus bodegas. Ellos a cambio entregaban un certificado o nota donde establecían cuánto dinero tenían depositado con ellos. Eventualmente, las personas comenzaron a intercambiar estas notas y con esto los certificados emitidos por orfebres y otros similares eventualmente se convirtieron en una forma de billetes tal como la conocemos. Como las personas dejaron de retirar su dinero y lo dejaban de manera casi permanente en las bodegas, entonces los orfebres se dieron cuenta que podían usar parte del oro siempre y cuando no todos lo quisieran retirar a la vez y así se formó la versión de la banca tal como la conocemos hoy en día. Al igual que con la acuñación, eventualmente el gobierno tomó control de esto y los bancos centrales alrededor del mundo se convirtieron en los únicos autorizados para emitir dinero. Las personas tenían el derecho de reclamar en un banco una cantidad de oro a cambio de sus billetes y estos acudían al banco central para solicitarles esta cantidad. Así funcionaba en teoría, pero no encontrarás muchas historias de personas reclamando oro en el banco. Sin embargo, para evitar que las personas demandaran oro, los bancos centrales debían mantener políticas con tasas de interés muy altas que hacían que la economía perdiera dinamismo. Las economías tenían un crecimiento limitado por la cantidad de dinero que estuviera en circulación, que a su vez dependía de la cantidad de oro que los bancos centrales tuvieran en sus bodegas. Fue así como empezando por Inglaterra, el creador se comenzó a abandonar el patrón oro en todo el mundo durante la depresión económica de la década de los 30. Con la desaparición del patrón oro, quedó en manos de los bancos centrales del mundo la responsabilidad de controlar la cantidad de dinero en una economía, esta vez respaldado por títulos de deuda, monedas de otros países y oro. Pero esta evolución no ha sido una forma perfecta de dinero y se han dado episodios de hiperinflación en prácticamente todas las economías del mundo, porque el poder de imprimir dinero indiscriminadamente por parte de los bancos centrales ha llevado incluso a situaciones en donde vale más el papel del que están hechos los mismos billetes. Con el desarrollo tecnológico que se dio en las últimas décadas del siglo pasado, el dinero tomó una nueva forma y dejó de ser físico para pasar a ser virtual. Y ahora la mayoría de dinero no tiene su representación en billetes, sino que está almacenado en millones de computadores por todo el mundo. Como la historia del dinero continúa escribiéndose, vivimos en un momento clave en el siguiente paso de esta evolución, las criptomonedas. A pesar de que el dinero es digital, enviarlo y recibirlo muchas veces no es fácil. Sea por costos o regulaciones, es muchas veces impráctico mandar pequeñas sumas de dinero al otro lado del mundo, incluso cuando las distancias se han reducido a cero gracias a la tecnología. Además de esto, desde la gran recesión de 2008, los bancos centrales han optado por imprimir una gran cantidad de dinero que hace absurdo mantener ahorros en el largo plazo por la pérdida de valor que tiene el dinero. Por estas y otras razones, las criptomonedas aparecen como una forma de dinero 100% digital que puede manejarse solo con acceso a internet. Las criptomonedas pueden enviarse y recibirse con transacciones a bajos precios y son una excelente opción para las personas que no tienen acceso al sistema bancario. Las criptomonedas son descentralizadas y la cantidad disponible de ellas se basa en un sistema que las hace limitadas y por lo tanto escasas. De esta manera no pueden ser creadas indiscriminadamente por un gobierno o banco central. A pesar de que ya lleva varias décadas en desarrollo, sigue siendo una tecnología nueva y en crecimiento. Como cualquier versión del dinero a lo largo de su historia, esta comienza a ser adoptada con escepticismo y solo por algunas personas en un inicio, pero eventualmente tiene el potencial de ser aceptada de manera general. Sin embargo, existen muchos tipos de criptomonedas y la que finalmente sea usada de manera masiva podría ni siquiera haber sido creada aún. Como otras veces en el pasado, las formas de dinero han comenzado por las personas y eventualmente los reyes, emperadores y gobiernos se han apoderado de ellas y las han controlado. ¿Sufrirán las criptomonedas el mismo destino? El tiempo lo dirá y en los próximos años podremos ver la historia desarrollándose delante de nuestros ojos. ¿Y tú, cómo crees que será el dinero en un futuro? ¡Suscríbete al canal!